Sector primario. Donde todo empieza. Donde todo es fresco y sano. Sabores cercanos de tierras y mares de Canarias. Apóyales. Nuestra economía depende también de ellos y ellas. Pide hoy y siempre pescado de la casa. Porque es fresco. Porque se pesca de manera artesanal. Porque genera riqueza a nivel local.